Aplausos Que me acerco a frente, la voz a ti y a tu amor, espero que adelante, nunca los dos. Vamos siempre al sur, vuelas siempre al que mañana, va a dar aún mi color, como una mirada extraña. Que me acerco a frente, la voz a ti y a tu amor, espero que adelante, nunca los dos. Unidad brilla en su mirada, trayendo luz a mi vivir, siento entonces que ahora es allá, el sol, el mundo entero y nuestro amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!